Y a continuación lo prometido es deuda. Hemos dicho que vamos a hacer un postre apto para celíacos y Eti aquí que vamos a comenzar a hacer esa tarta cuajada de chocolate sin harina. De ahí que sea apta para celíacos. Y además coge una textura muy particular, porque todas las tartas ya sabéis que llevan harina, bien sea con gluten, sin gluten, de trigo, de maíz, de la que sea, pero es que hacer una mousse y convertirla en una tarta, pues le da un toque muy diferente. Vamos a hacer un poco de magia hoy aquí en la pera limonera. Bueno, antes de hacer magia, vamos a repasar esos ingredientes. Súper sencillitos. Tenemos por aquí 210 gramos de un buen chocolate negro. No se puede hacer una buena tarta de chocolate si no tenemos un buen chocolate y ahí lo tenemos. 150 gramos de mantequilla. Necesitaremos 5 huevos. Separaremos la clara y la yema. Tenemos por aquí 120 gramos de azúcar. Separaremos la mitad para montar con las claras y la otra mitad para montar con las yemas. Luego tenemos una cucharada de vainilla líquida y un toquecito de canela que le va a sentar de maravilla. Ya está, así de sencillo. Oye, un, dos, tres, los pongo otra vez. Vamos. Además va a trabajar básicamente el robot y el microondas. Nosotros poquita cosa vamos a hacer. Pues me gusta a mí esa propuesta. Sí, sí, sí. Es una receta de estas relajantes. Vale, muy bien. Hay que pasar el tiempo, dejar que se derrita el chocolate. Pero no tiene el apellido exprés, que alguna vez le hemos puesto esos nombres a los postres. No hay de exprés. Eso quiere decir que se hace en un corto periodo de tiempo. Esta lleva un pelín más de trabajo. Es rápida, pero no tanto. Así que lo que vamos a hacer es una mousse de chocolate. Lo que pasa es que esa mousse luego la vamos a meter al horno. Es básicamente eso. Muy bien, metemos la mantequilla con el chocolate y la vamos a meter a 180 vatios, potencia mínima de vuestro microondas habitualmente, en intervalos de dos minutos. Como siempre, intervalo de dos minutos primero y luego ya un minutito para vigilar. De acuerdo. Porque como siempre decimos, tiene que quedar cremoso y no líquido. Eso es una máxima a la hora de derretir chocolate. Eso es verdad, porque si no, luego se... Claro, ¿y luego qué haces? ¿Cómo vuelves a transformar de nuevo? Otra vez ahí, que se enfríe. Efectivamente. Así que vamos a evitar eso y seguimos adelante. Muy bien, vamos con el proceso de montar los huevos. Si tenemos una batidora muy potente, podemos montar los huevos con el azúcar de golpe. Pero yo creo que en casa, con las batidoras que suele haber en casa, tipo este robot o algunos otros, es mejor para que quede más esponjosa montar por un lado las claras y por otro las yemas. Vamos a levantar mucho más volumen y luego eso se nota muchísimo en la tarta. Invertimos un poquito más de tiempo y ensuciamos un poquito más, pero el resultado nos va a convencer. Eso es, merece la pena completamente. Claro. Muy bien, con mucho cuidadín de que no se nos rompa la yema, porque una vez que se mezcla la yema con la clara ya no monta igual. Muy bien, ahí lo tenemos. Pues mira, lo hacemos así. Yo sí, claro, veía tanto recipiente de repente de vidrio aquí, que digo, ¿esto a qué se debe? Es lo único que hace falta tener en abundancia cuencos, pero por lo demás no hace falta nada más que unos cuencos. Muy bien, claras por un lado. Ya sabéis que a la hora de montar las claras es muy importante que el recipiente esté seco. Si hay una gotita de agua va a complicarlo. Pues puede jorobar, ¿eh? Pues sí, va a costar muchísimo más que se monten las claras. Así que ya sabéis que secarlo bien con un papelito de cocina y es muy importante. Muy bien. Ahí va. Y tenemos que hacer cinco. Ya vais a ver que con un robot de cocina normal levantan muchísimo volumen. No cuesta nada. Muy bien. El azúcar lo repartimos mitad para las claras, mitad para las yemas. Ah, ojo, no hace falta ser muy preciso, que van a montar perfectamente. Y una cosa que ayuda a montar las claras mejor es un toquecito de sal. Nada, unas escamas de sal le vienen de maravilla. Perfecto. Y ahora tenemos el robot montador. Ya pues. Para no tener que fregarlo, que no pasaría nada, pero bueno, si nos lo podemos ahorrar mucho mejor, montamos primero las claras y luego sin fregar pasamos a las yemas porque no les afecta. Si montásemos primero las yemas ya habría que fregar para montar las claras. En este caso el orden sí que altera el producto, así que hacerle caso a Daniel. Oye, y si nos podemos ahorrar el fregar las varillas, pues mejor, ¿no? Claro. Montamos poquito a poco, vamos subiendo la potencia, primero espuman y tienen que quedar a punto de nieve. Damos la vuelta y no se caen, es la prueba. Pues las yemas ya están montadas. Yemas montadas. Aparcamos por aquí el robot que no hemos terminado con él. Confirmado. Las claras también. Oye, ahí hay el experimento. Ahí está con la prueba del algodón. Perfecto. Y por aquí tenemos nuestro chocolate con la mantequilla. Entonces, el chocolate con la mantequilla le vamos a añadir la vainilla líquida, un tapón, una cucharadita de vainilla líquida, y un toquecito de canela molida, que le sienta de maravilla. Chocolate a la canela, de toda la vida. Sí. Muy bien, perfecto. Removemos. Y ahora seguimos dándole uso al robot de cocina. Tenemos que añadir muy lentamente al batido de yemas y azúcar el chocolate derretido con la mantequilla. Bueno, esto por aquí. Muy bien. Y ahí lo fino. Y a la vez que tenemos esto en marcha, muy lentamente vamos agregando. Además, esto es hipnótico. Completamente. ¡Mira! Muy bien, rebañamos. Rebaña, rebaña bien. Sí, sí. Que hay que rebañar. ¡Joder mío, que no quede nada! En la pastelería, la lengua pastelera, que por algo se llama así, es una herramienta indispensable. Muy bien. Mezclamos esta última parte y fijaos que recordemos que el batido que tenemos aquí es de yemas, azúcar, mantequilla y chocolate. Parece que va a ser un poco complicado de mezclar, entonces lo primero que tenemos que hacer es coger una pequeña parte de las claras, ponerla por aquí y hacer que sea más fluido, para luego poder mezclar con la lengua pastelera. ¡Epa! Yo estoy sufriendo, digo, a ver si le va a caer algún manchurrón, pero no. Muy bien, perfecto. Ahora sí que podemos sacar las hélices. Ya está. Sí. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí. Robot aparcado y rebañamos bien. Importante en estas recetas de pastelería, no dejarse la mitad en cada cuenco, porque si no, las cosas no salen como tienen que salir. ¡Ay! Muy bien. Hacemos el caminito así y así no manchamos. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es verter todas las claras y ahora llega la parte más relajante. Vertemos todas de golpe ya, sin problema. Muy bien. Ahora ya hay un riesgo menor de mancharse. Eso sí, aunque bueno. Ahora es poquito a poco, vamos integrando la mezcla de claras con la mezcla de chocolate y yemas. Todo con movimientos envolventes. Siempre, porque ahora de lo que se trata es de que no se baje la burbuja de las claras y esto es lo que hará que la tarta de chocolate sin harina quede como dice su nombre. Esponjosa. Eso es. Muy bien, ahora se trata, una vez que tenemos todo mezclado, toda la mezcla mezclada, fíjate la texturita que ha cogido, maravillosa. Movimientos envolventes también. Sí, de acá relajante la pastelería. Ya lo veis, tiene que quedar una textura finita, finita y una vez que veamos que está todo mezclado, nos detenemos ahí. Sí, muy bien. Tenemos unos aros de metal, podemos hacerlo todo en un molde único o podemos hacerlo individual. Si cogéis aros de metal, en el fondo papel de horno, muy importante, y luego cortáis tiras de papel de horno también para envolver. Así no hay ni que enmantequillar ni en harinar y tenemos moldes antiadherentes de un solo uso. Oye. A mí el papel de horno me parece uno de los grandísimos inventos de la cocina. Yo hasta que no vine aquí no era conocedora de todos los usos múltiples del papel de horno, ojo, y del papel film. Claro que sí. Que ahora yo ya no salgo de casa sin ninguno de estos dos utensilios. Dos de los papeles más importantes de la cocina. Papel de horno y papel film. Papel de horno y papel film, efectivamente. Vamos a coger un buen cucharón, podemos hacerlo con una manga o si tenemos buen pulso, con un cucharón. A ver, a ver, yo este operativo lo voy a mirar con mucha atención. Vamos a ver, pues si no la lío voy a intentar. Y riesgo, a ver. Simplemente lo que tenemos que hacer es encestar dentro, ahí está, y llenar los moldes. Sube bastante. Sí. Entonces tenemos que llenar más o menos tres cuartas partes de molde y con eso y entre la altura del papel será suficiente. Bueno, esto tiene pinta de haber tenido una asignatura de cocina. Sí, sí, rellenar los pastelitos. Los pastelitos ahí, efectivamente, no se me salieron en una gotica, se nota que aquí saqué buena nota. Bueno, pues vamos a llenar todos. Mira, ahí se me ha salido un poco por hablar. Vamos a ir rellenando todos y lo que vamos a hacer es meter al horno, muy importante la temperatura, 180 grados durante aproximadamente, y digo aproximadamente porque depende un poco del horno, de los moldes que pongáis. Vamos a tenerlos entre 15 y 20 minutos. Id mirando, que no se doren demasiado por arriba y después la textura que vais a ver va a ser única. Prometido. Aquí tenemos cuidadín con el aro porque pesa. Que está un poquito cafetacilla, como aquel mítico sketch de Marques y Trece. Completamente. Lo posamos con una espátula y ahora rápidamente, a ver, las cosas queman, pero si las tenemos mucho rato en la mano. Quiero decir, si hacemos así, un, dos, tres, pom, ya no quema tanto. Vale, porque lo has hecho tú, lo llego a hacer yo y vamos. Que no, que no, de verdad que no quema. Que viva. Ahora bien, si te despistas, te llaman por teléfono y coges y no te acuerdas de que tienes el aro en la mano, malamente lo vamos a hacer. Retiramos con mucho mimo y con mucho cuidadín nuestro papel de horno. Fijaos esto lo tambaleante que está, imaginaos la textura que tiene. O sea, es una auténtica esponja y además metes la cuchara, se viene abajo totalmente y se queda lleno de aire. Muy descriptivo todo. Muy bien. Bueno, y lo estamos viendo. Ponemos al ladito. Ah, sí. Una buena cucharada de salsa de frutos rojos y un surtidito de frambuesas, arándanos, grosellas, pues más frutitos rojos. Oye, estaba yo pensando que es una tarta, aparte de saludable, pues eso recordemos, apta para celíacos, pero eso. Sobre todo eso, sí, que no tiene el gluten, pero vamos, hombre, de régimen. Al quitarle la harina, hombre, a ver, te iba, yo iba a decir que si era de régimen, sí, se me ha notado un poco, ¿no? No, de régimen no es, le vamos a poner de hecho, no lleva gluten. Aitana, buen intento. Es la característica básica, que no tiene gluten y que la pueden comer celíacos y no celíacos, pero... Y que es esponjosa, es otra de las propiedades. Sí, muy esponjosa, eso es. A partir de ahí ya son todo fuegos de artificio. Vale. Ponemos un poquito de azúcar glas por todo y ahí lo veis. Ya sé que se tambalea, que veis que se viene abajo, es lo normal, porque es realmente aire, todo lo que tiene por dentro y tiene una textura increíble. Y es un homenaje a la Torre de Pisa, perfectamente. También. En Italia. Oye, que hemos hecho una tarta esponjosa de chocolate apta para celíacos. Increíble. En Italia. Un saludo. In cambio. ¡Gracias!